marcos 1 del 40 al 45 vamos a ver las características del leproso primero es que se lastima y se lastima solo porque si la piel está lastimada y no cicatriza el leproso de este siglo es aquel que da vueltas en su pecado en su error mirando también sus fracasos no acepta lo que le pasó y sigo buscando a los culpables de lo que le ha sucedido se lastima a sí mismo con su autosuficiencia pero también con su autoexigencia es por ello que hoy te propongo a que te mires vos y pienses si en esta vida no te estás viviendo en plenitud por ese lastimarte constante con tus recuerdos y también con tus pensamientos fracasistas entremos a una segunda característica que es el olor esta enfermedad hace que uno transmita olor a podrido mal olor porque los leprosos del siglo 21 que puede ser vos y que puedo ser yo andan con el mal olor de la negatividad esa negatividad que hace que llega ser insoportable estar al lado de esa persona encima como todo mal olor impregna y te hace llevar a la duda o al mal pensar sufre si al otro le va bien y busca encontrar el mal olor al otro porque no acepta que le vaya bien si ese mal olor también lo podemos denominar como envidia por último más que característica me gustaría hablarte de una mujer de una madre maría ella es madre enfermera ella sabe en qué momento curar y también aliviar como es madre está al lado del hijo cuando está enfermo y si al cicatrizar nos arde ella sopla con ternura sí para que no nos arda tanto la medicación del perdón como ese meteolate seguramente te acordarás que cuando tu mamá te ponía el meteolate bueno ante ese momento de cicatrización como ardía no y bueno tu mamá te soplaba soplaba y le decía mamá soplamos fuerte soplá que me arde que me arde y la mamá te soplaba y te acariciaba para que te deje de arder para que no sufras tanto bueno así lo imagino a maría que sopla con ternura para que no nos arda tanto la medicación y capaz que sea la medicación del perdón o del sacramento de la confesión hoy maría repite en tu corazón no prometo hacerte feliz en la tierra sino en el cielo hoy recordemos te propongo que lo recordes al papa de mérito benedicto y prepararnos juntos para este miércoles de ceniza que ahí en misioneros digitales te tengo una buena propuesta para que lo medites si lo pensés o en instagram o en twitter lo podés buscar alguna propuesta para prepararte para este miércoles de ceniza que dios te bendiga te acompañe y te proteja en nombre del padre del hijo y del espíritu santo cuídate cuídate